Una ama de casa de los años 50 con un ojo hinchado y un diente roto, pero con una sonrisa. Mete a un hombre en un congelador. Una botella de cerveza vacía y una sartén. Esta obra de arte en el sudeste de Inglaterra representa la violencia doméstica. Banksy, su creador, la ha llamado Máscara de San Valentín. La obra se montó en el Día de San Valentín para mostrar la trágica vida de algunas mujeres en una relación de pareja. Creo que es increíble. Es un tema real del que se puede hablar. El maltrato en el hogar, la referencia al Día de San Valentín, también atrae a la gente y abrirá el diálogo. Más tarde, el Consejo Municipal retiró el congelador y otros materiales. Cuanto más tiempo pasaba, más parecía que formaba parte de la obra. Quizás eso era lo que Banksy pretendía desde el principio. Porque todos sabemos lo difícil que es conseguir que el Consejo del Distrito de Franet recoja nuestra basura. El gobierno local asegura que se hará lo posible para preservar la obra de arte.